Se encuentra en este momento en el puente de Quillacollo, en Cochabamba, un puente importante que vincula justamente una avenida tremenda de Cochabamba. Es lo que estamos viendo. A ver, increíble. Hay bloqueos a esta hora del mediodía. Son dueños de empresas constructoras, son constructores que se encuentran desesperados porque exigen que se les pague los adeudos. Trabajaron para el tren metropolitano, trabajaron para los fondos productivos, para el fondo indígena, para alcaldías, gobernaciones. No les pagan lo que les deben. Advierten que están al borde de la quiebra. Vamos a escuchar la demanda. Buenas tardes, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estamos reunidos acá a convocatoria de la Cámara de Construcción, pero el tren metropolitano también se unió y nosotros somos empresas pequeñas, microempresarios, los cuales pedimos con desesperación que nos paguen nuestras planillas. Somos empresas que ya hemos cumplido nuestro trabajo, nuestras obras. Lo único que pedimos es al gobierno que nos escuche, ya que le hemos estado enviando notas, hemos enviado solicitudes al fondo indígena, al Ministerio de Economía y Finanzas, la paz, en plena cuarentena. Nos hemos dado bodos de hacerle llegar. A la fecha no hay respuesta alguna. Hemos estado desde la anterior semana con manifestaciones, pensando que nos va a escuchar de esta forma, pero nada. A lo que queremos es suplicar al gobierno, rogar, porque no nos queda otra, ya que estamos bastante comprometidos con las deudas, con nuestras familias, con los dependientes, que detrás de nosotros hay cuantas familias que nos vienen, nos piden trabajo y no podemos ni pagar lo que les adeudamos. No sabemos con qué a este obrero, al albañil, al plomero, al electricista, al cerrajero, a toda la gente que manejamos, no sabemos con qué vamos a poder poderles solventar por lo menos con un poco de dinero, ya que la economía está parada. No existe trabajo, no hay nada, no hay proyectos, no hay licitaciones. Los municipios no, no hay nada. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? No podemos encerrarnos en nuestras casas y esperar que del cielo nos caiga. Por eso pedimos a la señora presidenta, se ponga la mano al pecho y piense también que en el sector de la construcción, hagamos miles de familias, que dependemos. Nosotros somos un motor para la economía, por eso le pedimos, escúchenos, páguenos, porque esos dineros tampoco nos los vamos a guardar a nuestros bolsillos. Todo eso tenemos que pagar a los proveedores, tenemos que volver a invertir para poder vivir. Se mantiene el bloqueo de constructores que están desesperados. Estamos con Sergio Figueroa. Por favor, Sergio, adelante con el informe. Sergio, adelante, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el puente de Quillacoyo, donde se está realizando una protesta de parte de trabajadores, de los subcontratistas del Tren Metropolitano. Vamos a hablar con Juan Carlos Montaño, que es representante precisamente de los trabajadores subcontratistas del Tren. Bueno, nos comentaban que no reciben sueldos ya, incluso desde el año pasado. Prácticamente tenemos que tomar este tipo de medidas para hacernos escuchar. Nosotros lo que pedimos es llanamente que se nos cancele lo deudado a trabajos realizados. Aquí estamos prácticamente haciendo fuerzas con los del Fondo Indígena, los cuales también han elaborado trabajos en el Metropolitano de Cochabamba. Prácticamente han elaborado muchas obras, las cuales han sido incumplidas. Entre una de ellas también a diversos trabajos que hay está el del Tren Metropolitano, los cuales en estos momentos no percibimos sueldo, no percibimos los pagos desde el mes de octubre. Algunos de nuestros trabajadores ya los arrastramos desde julio. Si usted ve, son un año de incumplimiento, gracias a la inequidad y a la incompetencia de las autoridades que tenemos como ministro de Obras Públicas y el ministro de Economía, José Luis Parada, que está troncando lo que son ya planillas aprobadas y firmadas. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores son los afectados? Dos mil setecientos sesenta y tres trabajadores en el Tren Metropolitano. En el de Fondo Indígena son cien empresas, los cuales ya estamos al veinticinco por ciento de la población en general, la cual está sin el sustento de lo que es la economía, de lo cual nosotros vivíamos de los proyectos que se nos adjudicaban en el Metropolitano. Es una protesta que ha comenzado en horas de la mañana, que la intención era entrar precisamente con estos tractores, con estos camiones al centro de la ciudad, pero bueno, por la intervención de la policía también no han podido ingresar y están realizando acá en el puente Quiacoyo su protesta. Son sueldos que se deben ya desde el Ministerio de Obras, eso es lo que están pidiendo, la cancelación de estos sueldos, que es desde hace un año que se los debe, que no se los ha realizado la cancelación.